10 y 15 de la noche estaba anunciada la llegada de Luis Fernando Suárez, entrenador colombiano que viene a dirigir universitario de deportes. Vean ustedes, los hinchas llegaron, lo abrazaron, lo alentaron, le cantaron y los medios también buscaron para sacarle alguna declaración. No lo hizo, apenas soltó algunas frases que está muy contento, quiere triunfar y es que obviamente la expectativa por dirigir a un universitario de deportes, uno de los equipos grandes del país, ha llenado de expectativas también a los hinchas cremas y a todos los que obviamente quieren ver un técnico de primer nivel aquí en nuestro país, muy serio él, por momentos arriba de la cantidad de hinchas, no pensaba tal vez en ese recibimiento. Hoy se anuncia una conferencia de prensa al mediodía para conocer los detalles de lo que va a ser su plan de trabajo en este universitario 2015 que no ha comenzado muy bien, dirigido por Oscar Ivánez, nuevamente con la gerencia de José Guillermo del Solar, la asesoría de Germán Leguía, creo que va a estar bien respaldado Luis Fernando Suárez quien va a aportar su experiencia en el equipo crema para esta temporada. Suerte para el técnico colombiano y que dejaron los hinchas, lo escuchamos a continuación. Bueno, espero que sea un buen entrenador, ¿no? Y que haga bueno, la cosa viene para la U, ¿no? Ha venido a recibirlo. Claro, espero. ¿Hinchas va a apoyar al nuevo entrenador? Claro, vamos a apoyarle para que haga algo con la U, ¿no? Y si vamos campeones, ¿no? Porque se trata de un gran profesional como es Luis Suárez que ha dirigido a dos selecciones en el Mundial, ¿no? Y esperemos que con la U salgamos del fondo donde estamos, ¿no? ¿Confían en el nuevo entrenador? Sí, sí, por la capacidad que tiene, ¿no? Confiamos en él plenamente, ¿no? Por eso estamos acá con los amigos de la trinchera esperando el arribo que llegue Luis Fernando, ¿no? ¿Cómo cree que le falta a la U delanteros? Bueno, yo creo que él, supuestamente por los diarios que he escuchado, dice que va a este... Primero va en los tres partidos para ver qué posibilidades tiene de traer nuevos jugadores y cuáles son las falencias del equipo para contratar gente nueva, ¿no? ¿Tú qué opinas del nuevo entrenador? Bueno, yo opino de que viene una persona capacitada para la U y ante todos los jugadores tiene que ponerle garra y que la gente, toda la gente de la barra se una y todos tenemos un solo sentimiento, ¿no? Confiamos en él y este año vamos a salir campeones. Gracias.